y aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros activa la campanita deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido cambio y fuera recibimos aquí al de nosotros el doctor santel y césped hoy vamos a la ley el orden bienvenido al programa para que después entonces podamos poner a nuestros oyentes claro de lo que vamos a tratar la tarde de hoy y hoy vamos a tratar un tema que se ha discutido mucho en redes sociales incluso nosotros lo hemos hablado desde el día uno que salió la noticia y es la operación ok pero antes de entrar en materia con eso discúlpame una cosa que me pidió la varona esto es un señor esto es espontáneo aquí que yo dije bueno él va a sacar un documento no 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 antes de entrar en materia me gustaría que nos ponga al día sobre la sobre el lo que sucedió la advertencia que sucedió el jueves pasado me parece aquí el antes pasado al joven que difamó a su a su clienta respondió pidió disculpas batista ajá sí de hecho ya se le venció el plazo porque eran siete días de la pregunta cabe de atacar por qué siete días lo que pasa es que verótica estaba en en la parada dominicana se tenía que esperar que ella viniera para que para que firmara la demanda ya tenemos la querella está depositada él no se disculpa él no se disculpa es lo que hizo de todas las redes acá lo bloqueó se llenó de odio entonces pero eso me indicó que si escucho mi mensaje sí claro que lo escucho entonces este joven sigue metiendo se sigue hundiendo más bloqueado yo quizás me hubiese planeado pero nosotros vamos a procederse de cabeza es buena la oportunidad esa es oportuna la pregunta la pregunta pregunta porque lo que porque lo que dije en la última que yo tuve aquí no es palabra al aire vamos a proceder ya está depositada la querella sólo sé yo lo que estoy esperando es solamente que tribunal fije la fecha de la primera audiencia para notificar salir vamos a proceder y ya no aceptamos disculpas muy bien vamos con vamos contra esta persona que se llama hansel antigua a prisión preventiva entiendo hubiese tan hubiese sido tan elemental como una disculpa pública sí porque materia de mayormente en difamación la persona afectada ya con una disculpa pública así mismo como se como si hicieron los planteamientos claro aparte aparte de que siempre el juez que lleva el caso porque esto es acción pública a instancia privada cabe destacar que la fiscalía no es competente para los casos de difamación injuria sea se apodera directamente al tribunal y el juez en la primera audiencia lo que lo que pregunta es la persona se disculpa públicamente así como hizo el hecho entonces si no se ha disculpado o se disculpa entonces el juez puede tomar una decisión pero la lo primero que el juez hace la pregunta la disculpa son dos hay un acuerdo hay una consideración o hay una disculpa si no hay disculpa el juez levanta acta de un acuerdo y procede y ya con los elementos de de prueba entonces el caso se se conoce a fondo y las difamaciones que se hicieron contra verónica son muy son muy feas porque este joven recordemos que dijo que ella se disfraza de animadora de comunicador para prostituirse para venderse y mencionó nombres de personas que no voy a decir que son los que supuestamente la manejan y la venden en esos sitios y eso sí es grave y por ahí y por eso fue que yo dije que hay que sé que hay que hacer una diferencia lo que es chimoteo chimes claro acusaciones difamación de de ese carácter entiendo bueno vamos entonces en materia recientemente una nueva operación se está llevando a cabo esta vez sobre la trata de blancas y la procuraduría le ha puesto operación catalella a esta operación y que vaya tenemos nombres de operaciones exóticos exóticos como nunca antes en la historia legal de la república dominicana sabemos que todas las operaciones no solamente en nuestro país sino en en todos los otros estados si se va a hacer una operación legal de de investigación y todo siempre llevan un caso particular no pero esta operación catalella ha dado al traste con una red de prostitución internacional prácticamente de mujeres que eran explotadas sexualmente hoy salió un nuevo testimonio de una jovencita de apenas 19 años que era obligada prácticamente a acostarse hasta con 10 hombres en un día cuál es la situación legal realmente de las personas que están ahora mismo encarceladas por esta situación este mira raylo yo siempre he dicho que hay que a veces la procuraduría el ministerio público confunde lo que es la confunde lo que es la confunde lo que la trata de personas con con lo que la prostitución en sí si la prostitución es totalmente legal en nuestro país si lo que se condena es la trata de blanca ahora cuando hay trata de blanca o cuando un negocio incurre incurre en este delito sin automáticamente como la persona primer elemento cuando cuando la víctima cuando la persona es llevada al negocio al país engañada disfrazándole un trabajo segundo cuando se le cuando se le incauta o cuando se le retiene un documento pasaporte cédula un documento de identidad cuando la persona o la víctima se le prohíbe salir del del negocio ahora bien si estas personas o la persona que estén en 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 aquí negocios están de manera voluntaria entonces ahí no hay trata de personas en este caso hay que esperar por lo menos uno yo diría unos 30 días más porque está muy todavía muy fresco muy fresco y hay que ver cuáles documentos o cuáles pruebas fueron incautadas claro está los testimonios de las víctimas o de las supuestas víctimas tienen mucho peso de hecho tiene mucho peso el que hacía alusión rael lo que fue el que se filtró hoy que está en redes sociales de la joven de 19 años ella planteaba precisamente muchas cosas de la que usted acaba de mencionar ya dijo que fue invitada al país con un supuesto trabajo invitada por una amiga la recogieron en el aeropuerto le quitaron su pasaporte si ella no tenía vida social aquí con nadie ella simplemente estaba ahí pagando una deuda que ellos le dijeron que ella tenía por ellos haberla traído al país mayormente estas redes operan así se le disfrazan un trabajo a la persona lo primero que hacen que envían con un tercero a que la busque en el aeropuerto disfrazándola que es por su seguridad pero en el fondo es para automáticamente como para como para cohibirla para para eso mismo prácticamente secuestrarla hay una uno de los datos que dio la chica en el audio y es que supuestamente inmediatamente la lleva a comer le dice que tiene una deuda de tres mil dólares que son los gastos de viaje todo eso todo gasto de viaje todo eso que pero inmediatamente la ponen a trabajar y estamos hablando de tres mil pesos son ciento sesenta mil pesos esa muchacha trabajando como dicen que está trabajando cobrando lo que están cobrando en quince veinte en un mes ya han pagado esa deuda que sucede o cuál es la situación de que continúen ahí las tienen contra su voluntad y precisamente se ha salido la información de que una de ellas como que tomó un taxi fue a una embajada fue o se comunicó con un coronel con un militar y por ahí fue que comenzó la situación o sea estas personas a qué responden realmente qué es lo que buscan esta persona con estas muchachas que las tienen retenidas tanto tiempo diciéndoles que pagaron evidentemente no son personas honorables pero qué le puede esperar a esta gente hay más células de este tipo de actividades aquí en el país porque esto es profundo esto es esto es triste es malo y sobre todo la cantidad de hombres aquí que usan esos servicios sabe que esas redes están protegidas también por militares pero en la misma muchacha dice que uno de los de los de los encargados de eso era un policía pero no cualquier policía lo más seguro de alto rango pero contestando y cuando tanto tanto policía como militar pero no son no son de no son de bajo rango inclusive a veces son hasta militares policías que tienen cargo en el estado y contra y contestando la pregunta que hace israelo sobre que busca o que buscan con repetirle constantemente usted debe usted debe usted debe es jugar con la mente de esa persona pero hay un dato que va que va más allá a veces hasta hasta la amenazan diciéndole que si lo denuncian o si lo comunican su familia corre peligro y por eso es que muchas veces se da los casos que hay víctimas de de estas redes que duran cinco y seis años pero del de la que yo recuerde vamos a ver qué pasa con esta operación porque como yo acabo de decir está muy reciente pero traigo a colación que la única operación que ha funcionado y todavía hay personas cumpliendo condenas sobre esto sobre estos sobre estos casos de trata de personas fue la operación que se hizo con el dollhouse ah yo no la recuerdo esa dollhouse está cerrado por eso es dollhouse dollhouse duró más de 20 años y todavía el dueño de de ese negocio está guardado pero antes del dollhouse también se llevaron a cabo muchas operaciones en santiago y en dollhouse era trata de blancas sí sí claro que sí porque sí inclusive inclusive en ese caso habían la mayoría de las colombianas que trabajaban ahí y rusas colombianas rusas dominicanas venezolanas sí había muchas venezolanas pero había más colombianas había un había un vehículo que las recogía a las cinco de la tarde por el barito morales la llevaba al negocio y a las tres de la mañana venía esa guagua y también la depositaba otra vez entonces como lo cruz de película sí pero y antes de y antes de esa operación todas se han caído o sea la única que ha prosperado así eh que todavía ya se hay ya hay eh vamos a decir que un antecedente hay un guante y un después ha sido el del dollhouse el bar la 21 eh otro bar que estaba por por gascue por la danay pero el más sonado fue el de dollhouse dollhouse y a los dos meses cerraron varios barcitos o negocios que estaban disfrazados de bar en la calle donde está hermano villar bajando hacia el malecón sí 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 eh esa es la pastela así que había un hotel ahí era había un al lado del hotel así al lado de hermano villar había como una casita tú pasaba de día y tú veía la casa supuestamente abandonada y después de esta hora seis y media prendían las luces y la luz morada y roja fue la que eh llamó la atención llamó la atención dio la voz de alerta le estaban dando seguimiento eh a esos casos y porque este esta casa este inmueble de día está totalmente abandonado y y de noche salen unas luces me cobra vida me cobra vida me cobra vida pero eh siguiendo contestando la pregunta que me hace raro eh esta persona si esta operación prospera eh los imputados o los principales involucrados en 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 este caso de trata de personas pueden llevar condena hasta de diez años de cárcel porque ya tenemos precedentes y ya hay un antes y un después y un antes y un después con eh con el caso de 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 del house pero repito siempre se confunde la prostitución con la trata de personas lo que se castiga la prostitución eh perdón la trata de personas la trata de personas pero la 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 prostitución es totalmente legal hasta el hasta el día de hoy hasta el día de hoy y una pregunta yéndonos ahora desde el punto de vista de las víctimas a partir de ese momento que ya se desma se desmanteló todo este todo este negocio turbio verdad que había ahí que les corresponde como derecho a las víctimas de ese de ese negocio pueden interponer una demanda civil eh recordemos que hay dos vías eh tanto está la vía penal que no se no se persigue un una una eh una compensación económica ajá esta persona pueden demandar por daños sin perjuicio en cuanto a eh a daño psicológico son personas son mujeres que van a durar años en con ese tratamiento eh un trauma que por más terapia que cojan eso se les va a quedar ahí eh eh inculcado inculcado, pero pueden, aparte de que los propietarios de este negocio pueden durar hasta de 10 a 15 años presos, la condena son millonarias, son millonarias. Y si salen más pruebas así como testimonios, llamadas, rastreos de mensajes de cómo fueron traídas al país, estas personas la pueden pasar muy mal. Qué mal. Entonces, el Ministerio Público, esta chica de la que salió el adiós hoy, se lee en el artículo de que está en protección del Ministerio Público. A ello iba. Casualmente, a ello iba. El Ministerio Público tiene un departamento de protección a víctimas y testigos, tanto para las víctimas como los testigos. Lo más inteligente que pudo ser la procuraduría, el Ministerio Público, es poner esta víctima en una casa de acogida, y ponerle protección. Lo mismo pasa en casos de violencia de género. Cuando... Bueno, yo tomé un caso de una modelo que el imputado, el victimario, amenazó, te voy a matar a papá, a tu hermano, a fulanito, a todo que se meta. Entonces, se le pone bajo un programa, por tiempo indefinido, bajo protección, hasta que el caso dure. Pero eso es totalmente de orden. Claro. Eso es oficio. De una vez. Pero como quiera es un tema muy traumático. O sea, aunque la víctima esté protegida, esté en manos del Ministerio Público, estas personas no quedan igual mentalmente. También hay un antes y un después. Mayormente estas personas ya, las mujeres que son víctimas de estos casos, no vuelven a hacer la misma. Jamás. Tienen miedo, inclusive, hasta de que su propio padre le dé un abrazo, hasta que un hermano, un primo, le cambie. Entonces, ahí es donde se configura el elemento constitutivo de una víctima de trata de personas. Claro. Me imagino que el Ministerio Público tiene una voz de alerta desde hace muchos años. Ahora que pregonan una independencia de ejecución. ¿Estarán investigando de algunas otras células, algunos otros grupos de trata de blancas también? ¿O entiende usted que están enfocados en acabar este caso? ¿Y si el Ministerio Público tiene realmente los recursos y la cantidad de personal para atender toda la delincuencia que está lamentablemente copando nuestra sociedad? En trata de personas, el Ministerio Público está muy capacitado para perseguir estas células y lo viene haciendo desde el 2006. Lo digo con tanta propiedad porque yo trabajé en la Fiscalía en el Ministerio Público y ellos desde el 2008 vienen dándole seguimiento por tiempo, lo hacen de una forma discreta. La persona que está dirigiendo el Departamento de Trata de Personas, que es el magistrado Jonathan Baró, es una persona muy decidida, muy valiente y mientras esté dirigiendo ese departamento, estas redes la van a pasar muy mal porque conozco a Baró y van a seguir. Qué bueno, mira, también ya como comentario final destacar, no conozco su nombre, me imagino que evidentemente por seguridad, pero el militar con el que se comunicó la muchacha que fue y se infiltró y fue el que dio al traste para destruir la red, él se la llevó de allá la muchacha como un cliente normal y la llevó donde su mamá. Sí, a cuidarla, a protegerla. Eso no es viral, eso no se hace viral. O sea, ese militar... Yo ni había oído eso. Eso salió en el artículo. Eso está hoy en el reporte, yo lo leí también. Ese militar fue a buscar a esa muchacha como un cliente normal y se la llevó y la llevó donde su mamá y ahí fue que se armó toda la dinámica para desarticular la red. O sea, que ojalá y ese militar sea ejemplo para todos los otros militares que lamentablemente están en malos pasos, de que las cosas se tienen que hacer como corresponde por la derecha. Yo no creo que haya que vanagloriarlo, ni haya que condecorarlo, ni nada. Él hizo su trabajo, pero ojalá y eso sirva de ejemplo de verdad para los otros militares. Ellos tienen que poner a él también bajo protección. Claro, claro que sí. Por eso no es bueno ni siquiera conocer su nombre, ni entrevistarlo, ni nada. Pero mayores de red tienen tentáculos muy amplios. Claro, claro que sí, porque hay mucho dinero envuelto ahí. Y muy amplio. Porque suplen mujeres también. Sí, 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 sí. Y muy violentos. Sí. Muy violentos. Pero eso es lo que se hace. Ellos lo que se hacen es... Los mismos fiscales que hicieron el caso de Dollhouse duraron un mes yendo a Dollhouse, consumiendo, estudiando, movimientos, sacándole información a las víctimas. Sí. Y luego dieron una noche el golpe. Entiendo. El doctor Santelices Vila está con nosotros. Vuelve de nuevo ahorita con nosotros para algo. Y nosotros vamos a un cambio de publicidad. Viene Emil Mariani por ahí. Cambio y fuera. Bebé. ¿Qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!